Dentro del marco de las principales actividades económicas que se desarrollan en el municipio de Colón, encontramos los sectores de productos y servicios como lo son la agricultura, ganadería, fruticultura e industria. En cuanto a agricultura se trata, destaca el cultivo de maíz, frijol, cebada, alfalfa y sorgo y se han hecho plantaciones de nopal y maguey, así como de orégano y damiana, aprovechándose las terrazas de formación paulatina. Pasando a la fruticultura, en el municipio se cuenta con la unión de horticultores, que está integrada por 40 productores de las principales hortalizas como lo son lechuga, rábano, cilantro, acelga, perejil, cebolla, espinacas, betabel, calabacita, col, coliflor y brócoli. Así como algunas otras frutas que ciertos fruticultores han sabido sacar adelante, como estas deliciosas zarzamoras que podemos encontrar a nuestro paso a la presa de la soledad. Pasando a la industria, otras actividades productivas que se desarrollan en el municipio son la textil, a través de talleres de hilados, tejidos y costura, los tejidos de lana en diversas prendas con colores naturales y teñidos, al igual que los deshilados en blusas y manteles. Colón es un lugar que se destaca ampliamente por sus artesanías, trabajos de singular hechura y belleza. Y bien amigos, siguiendo con nuestro recorrido aquí en Colón, nos encontramos en un rincón más, ahora checando todo lo que es el arte, la parte artesanal que se puede encontrar aquí en Colón, y nos encontramos con un buen amigo, ¿cuál es tu nombre? Maximiliano Guerrero Jiménez, artesano de aquí de Colón. Oye, ¿cuál es tu actividad? Cuéntanos. Mi actividad es el tejido en lana, aquí en el telar rústico de madera. Oye, ¿qué es esto de prenda que yo tengo puesta en estos momentos? Es un zarape de lana de borrego natural, es negro natural. ¿Todo lo que tus productos que elaboras aquí en el telar, es lana natural o cuál es tu materia prima? Es lana natural. A ver, platícanos un poco del proceso que se lleva para tus productos. Sí, miren, nosotros ya adquirimos la lana ya hilada natural, ya nosotros la compramos, nos dan a 36 pesos el kilo aquí mismo en el pueblo. La lavamos con detergente, después la secamos así con la luz del sol, después la teñimos en un bote con leña y anilinas propias para lana. Después ya la tejemos, hacemos esta variedad de gobelinos, variedad de dibujos. Oye, por ejemplo, ¿cuáles son tus prendas o tu producto que más te dedicas a hacer aquí? Yo me dedico más al gobelino que es este, variedad de dibujos. ¿Y cómo cuándo te llevas en armar uno de estos? Aproximadamente como dos horas cada uno. ¿Y en esta prenda, por ejemplo? Como en un día y medio tejo ese zarape. Oye, ¿cuáles son la variedad de productos que puedes elaborar tú dentro del telar? Pues es el zarape, el gobelino, morrales, cojines, juego de baño, tapete de piso, y variedad, etcétera, etcétera. Ok, esta actividad es muy típica de aquí de Colón. ¿Hay otras personas que se dediquen a esta actividad? Como 10 personas, más o menos. ¿Y sus productos los comercializan aquí mismo o dónde los llevan, hasta dónde llegan? Algunos sí los comercializamos aquí y otros nos los llevamos a Bernal o a Querétaro. ¿Aquí en Colón dónde los pueden encontrar? Aquí en el frente al santuario de Soriano. ¿Y existe algún apoyo por parte del gobierno o ustedes mismos se encargan de llevar estos productos a la gente? Pues sí, hay apoyo del gobierno, pero muy poco, más que nada nosotros somos los que, sí, eso. Ok. Y por ejemplo, para la gente que viene acá a Colón, algo que les puedas decir acerca de tu producto, por lo cual no van a encontrar en ningún otro lado. Pues que visiten Colón, que nosotros somos los artesanos que les podemos ofrecer el tejido en lana artesanal. Así es. Y como aquí mismo se fabrica todo esto, pues obviamente los precios son muy reducidos realmente. Quizás en alguna otra parte los pueden encontrar, ¿verdad? Pero ya es porque salieron de aquí y los precios aumentan mucho, ¿no? Por ejemplo, una pieza como esta, ¿en cuánto lo pueden encontrar aquí? 120 pesos. 120 pesos. Por ejemplo, los morralitos estos. Estos valen 60 pesos, es precio de fábrica aquí en Colón. Bueno amigos, pues como pueden ver, realmente pues algo muy agradable, ¿no? Tanto a la vista, es artesanal, hecho a mano. Por ejemplo, para la gente interesada en una prenda como esta, ¿en cuánto sale? Una prenda como este zarape vale 550, ¿cuál? Precios más económicos. Realmente muy, ¿verdad? Te pueden encargar a ti, incluso si viene la gente y te pide a ti algo. ¿Puedes hacerlo, no? Sí, de hecho sí. Y bueno amigos, que seguimos con nuestro recorrido de aquí, vamos a ver algo de sus piezas. Agradecemos mucho tu presencia. Y pues, ¿qué más que invitar a la gente? ¿Algo más que quieras comentar a la gente que nos ve? Pues que venga la gente aquí al pueblo de Colón, que venga y conozca este bonito trabajo que elaboramos aquí. Así es, algo más que no se puede perder, un atractivo realmente interesante aquí en Colón. Pues que gracias y nos sigan acompañando aquí a través de rutas, rumbos y rincones. A la ría canta así. A la ría canta así.